A través del taller de empoderamiento femenino conocí un aceite especial para el pecho. Yo tenía un nódulo de grasa en un pecho y después de llevar ocho meses utilizando el aceite se me desapareció por completo. Después de mi maravillosa experiencia, pues dije, esto tengo yo que llevarlo a toda Canarias y hacer que más mujeres se unan a este proceso de transformación maravilloso y también vivo en la experiencia como la he vivido yo. Muchos clientes con desajustes hormonales y se les ha regulado la regla totalmente. Mi hija personalmente tenía muchos dolores menstruales. No le he hecho el empoderamiento completo, solo una terapia que se llama la moxa. Con solo cinco sesiones se le han desaparecido los dolores.